hoy con qué quieres empezar pues hoy empezamos con la del otro día así que o prefieres que empecemos con la de aleluya como quieras o cambiar bueno yo prefiero con la del otro día que es la que puede tocar ya empezamos con la del otro día vale hice intenté ajustar los cambios estos que apuntamos vale si quieres empiezo y aún así no me sale bien del todo porque he tenido un día solo para poder muy poco tiempo pero bueno no pasa nada y de hecho hoy no he podido ni practicar antes que hay veces que hago pero ahora hoy no estoy trabajando pues entonces empiezo pusimos el cambio este que no me salía bien de el del segundo compás luego en el cual bueno al final en la cuarta en el cuarto sistema que no estaba haciendo bien lo de en el que parece que va como todo unido todas las corcheitas no me sale bien del todo pero bueno voy a intentar más a lo salvo voy a ir más despacito y otra vez ah 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 ¡Gracias! 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 Aquí le metí la bromita pero bueno, está un poco de aquella malga, ¿vale? Vale ¡Gracias! 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 ¡Ya me he perdido! ¡Ya me he perdido! ¡Ahí, en el penúltimo sistema! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Titi, ti, ti, ti! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Vamos! Y ya repetiría. Esta parte no va a hacer el final, pero bueno. Vale, bueno, de todos modos... ¿El qué, perdón? No sé si desde el principio, yo creo que ya debo mejor ahí el ritmo, ¿no? Sí, sí. Lo único, habían por ahí también cosillas. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Coge otra vez desde el principio... Vale. Y me va para mí. Sí, cuando vaya viendo yo alguna cosa, te digo, paramos y vamos a correr ya. Ok, va. Vale, justo al principio ya te pasa que hay un ritmo que no está bien. Es que eso te pasa también en el tercer copa. Porque es una negra, la primera. Tra... Lo haces como muy seguido. Ah, vale. El otro día... Esto sería arpegiado. A ver, tampoco, no pasa nada si no lo es, ¿no? Pero para que me dijiste que te pensabas que eran un mini silencio. Ah, vale, no, vale. Pero este no había visto el arpegiado. Ah, vale. Pues este también sería arpegiado. ¿Sería el arpegiado los dos? Sí, desde la mano izquierda a la derecha. Ah, vale. No, sería como... Sí, o sea, un arpegiado que sea como más así de refilón, ¿no? Vale, vale, sí, no, no, no lo había... Pues esto ni lo me había fijado, ¿eh? En este tiempo. Y ahí voy como antes en las porceras. O de abajo arriba. Vale. Y ahí entro entonces en el ritmo y dices que me adelanto un pelín, ¿no? Es como que... Eso sería una negra. Y en el tercer compás te pasa lo mismo porque como es igual, aunque ese no te pone lo del arpegiado, pero sería una negra, ¿vale? Vale, eso es igual. Vale, entonces a ver, vuelvo a repetir. El cuarto compás es que a ver, cógelo otra vez en el cuarto compás. Voy, voy, voy. A ver, esto es... Bueno, empezó. Dos décimo, ¿eh? Es que ahí, aquí te pasa al revés, que la primera nota la estás haciendo como más larga. Si haces tan... Si haces tan... En cambio es seguida. Si te fijas en la derecha, tienes un silencio de... De corchea. No, de corchea no. De semi-corchea. No, de semi-corchea. Vale. Entonces sería como si fuera la propia... Dos corcheas. Lo que pasa es que también se tiene que entender, digamos, lo que es por un lado la mano izquierda y lo que es la derecha, que queda ahí como un poco pupurrí. Entonces... O sea, ese que se... Oiga... Si... Ni sol do... A ver... Ni sol do, sol do... Ni sol do... Ni sol do... Sol do, sol... Eso sería. Suoría... Sería esto. A ver, manos juntas. Suoría... Ahora me ha sonado mejor a mí hasta en el oído Vale, otra vez, va otra vez Venga, cogemos desde ahí y seguimos Ahí no te avances Es un tiempo y ¿Qué es la cíncopa que dijimos el otro día? Cíncopa ¿No? Bueno, otra vez Y aquí sería el la este Donde pone bats Ahí sería a tiempo Si, si, si La, la, sol, la Como que se avanza Vale ¿Así? Ahora sí Ahí, esto es más rápido, ¿no? No El ritmo sí Vamos a ver Uy Esto es muy parecido al otro Sol, do, sol, re Sol, do, sol, re, 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 re No Sol, do, sol, mi Sol, do, sol, mi, re, ¿no? Sol, do, sol, mi Mi, sol, do, sol, mi, mi, re Eso es Es que este me cuesta muchísimo, ¿eh? ¿No? Eso es Eso es Perdón Este do Blanca Es que sería ahí el ritmo Pero luego no lo pido con el de arriba O sea, me cuesta mucho Ya Es que justo Lo que hace aquí la izquierda Es rellenar huecos Sí, sí, sí Lo voy a ver Lo voy a ver La derecha Sí ¿Sería algo? Sí, más o menos Más o menos Pero no es nada Pero no lo voy a ver A ver si me sale De esas otras Bueno, ¿qué? Que no te penses tú Que esto está muy No, no No es fácil, no No El ritmo No Entonces Veníamos de antes Ahí no sé si estás haciendo las notas bien Ahora te lo toco ¿Yo o tú? No, no Yo sí que las estoy haciendo bien No, ¿verdad? A ver O sea, sería como Sí, pero por eso Que digo Ahora me parece que había una notita Que no estaba igual A ver, puede ser Sol, do Me parece que estabas haciendo mi, sol, do Como antes Sí, es que se parece mucho este al cuarto compás El cuarto compás hacía Hacía do, mi, sol, do, sol, mi, do Do, mi, sol, do, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol Sí Y este hace Do, sol, do, sol, mi, do, sol Eh, perdón Do, sol, do, sol, mi, do, mi, do, mi, do, sol, do, sol, mi, mi, re Pues tengo yo otro distinto A ver No, no Yo tengo la partitura que me Ah, perdón Pero es que estás tocando Me estabas cantando la de arriba y la de abajo la paz, ¿no? Sí, sí Te echo primero la de arriba La del cuarto compás Ya ves, yo estoy tocando Y ahora te echo la del último Para que veas la diferencia ahí Claro, es que tú ahí dices un mi que ahí no A ver Creo que haces un mi de más A ver, vuelve a tocarla Yo estoy tocando Sol, do, sol, mi, mi, sol, do, sol, mi Ah, vale, vale No es que lo hagas de más Que haces el ritmo distinto, sí El ritmo sería esto Es Sol, do, sol, mi Mi, mi, sol, do, sol, mi Ah, vale Sol, do, sol, mi, mi, sol, do, mi Sí, lo estoy haciendo distinto, sí Eso, es que como ponías el mi en otro lado Estaba liando a ti, vale Ahora sí Y entonces el do lo usamos para rellenar huecos Vale, a ver si me salió a ver Uy, perdón Entonces aquí lo que tienes que tener cuidado con los acentos Vamos a hacer solo medio compás Que sería el do Do, do, do Y aquí ya va a tiempo Fuerte Eso sería Eso Ahora sí Entonces si te sale eso Lo otro ya es fácil Es añadirle solo el Eso Ahora sí Ahora Voy a repetir Voy a repetir ¿Vale? Vale Te avanzas un poco aún Me he ido un poquito más rápido en el Y un soldo Cuando metes esto blanca Ahí Hay un espacio de corchea Vale Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que lo he hecho como No sé Lo hago otra vez de seguido Para engancharlo con el primero No Bien Vale, bien Bueno, vale, bien Vaya Ostras, que complicado es esta partitura Bueno, es que claro Lo que pasa es que como tiene cambios así muy sutiles Y hay contratiempos Sin copas Pues claro Sí, o sea Es que tiene que cambiar su utilidad Pero tampoco sabemos si es exactamente fiel a la realidad Pero bueno Ya que estamos mirando la partitura Pues al menos Vamos a hacerla como es Sí que leer de los ritmos Luego si viéramos eso Que tú dices Uy, es que la canción Me suena como muy distinto Pues como lo que has dicho antes ¿No? Le he añadido esto Vale Pues siempre se puede cambiar Pero al menos para que sí que Lo que estés leyendo Que sepas como sonaría Vale Pues sigo O sea Yo esto más o menos lo tengo En el segundo hemos dicho Que no me adelanten el primero Que es alpegiado Que el tercer compás también Y que meta bien El cuarto Que lo estaba metiendo también raro Este de aquí Hemos hablado de Que lo estaba haciendo demasiado Al lado este De un, dos, tres, cuatro, cinco De cinco compás Vale Luego totalmente lo tengo Cuatro de cinco compás Aunque lo estaba haciendo también Pues menos que estaba haciendo algo bien Vale Vamos con la siguiente hoja Venga Vale Y aquí esto Esto es en mi correa A ver esto A ver esto como va de ritmo Una vez Que ya hasta me digo Así como va de ritmo Ya más seguido Re, sí, sí, sí Ese Si te fijas Como son semicorcheas Las tres A ver Re, sí, sí La, la La ¿Sí? Vale Voy otra vez Uy, no Es que hay aún La Tí, tí, tí Por ver Venga Venga A ver Uy, espera Este es el otro Este estoy haciendo el mismo Desde el principio Vaya Si, la, si, do, la, mi, sol Do, la, mi, do, mi Así lo estoy tocando Eso es Y luego ya viene lo guay Vale Esto no sé cómo va Yo, o sea, con mi mano derecha No lo consigo O sea, es como Un corteazo Son todas iguales Si, si, si La, 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 la Serían las Todas iguales Pero empieza a la izquierda Pum Si, 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 si La, 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 sol La, la, la A ver, espera ¿Estás bien el ritmo? Vale Vale, lo repito Venga Venga Y sí Bien, bien Y así Y así La cinco pacomantes La, sol La, más largo el sol Vale antes de eso y aquí sería realmente el mismo ritmo que la anterior cuando se está haciendo está diciendo lo mismo pero hacía sí 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 la 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 sol y ahora hace sol sol fa 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 sol mi reloj no haces un poco el largo es el sol eso así que la mano izquierda entra después del mi hace fa sol mi pa justo después del mi eso seguido porque entraría como si fuera por ser paso mi reloj mi reloj mi reloj mi reloj dónde estoy a ver no empiezo ahí así vices o sea que sea eso es no es con la izquierda junto con el mí Mira, lo que acabas de hacer Va justo después del mi El mi se avanza En vez de ir a tiempo, va antes Vale Eso, ahora sí Este me cuesta muchísimo Vale, ya sé lo que dices Lo tengo que estudiar, ¿vale? No estoy mal, perdón Este de abajo, no sé dónde me ha enganchado Justamente, o sea Ahí Sí, está bien Lo único que quita un poco de peso A los dos de la mano izquierda No vas ahí con un poco Ortopédico Entonces intenta eso Un poco más ligerito Do, do, do Do, do Vale Eso Entonces hazlo más ligerito Levanta antes la mano Do, do, do Do Pero Madre mía Esto no me va a costar Esto es de lo que va a hacer Además Es hacer Como solo Trabajar eso aparte Coge el do Bien Este que está como saltando Y esto que va seguido Eso Y luego También es la caída Vale ¿Sabes lo que pasa? Que cuando lo tengo como falta O este Por tener la mano ya colocada Yo creo A ver ¿No? Solo hasta la caída Mi, re, re, do, re Hasta ahí Con un sol Do Es este, ¿no? Ahora sí No te oía el sol Espera Espera A ver Vale Yo lo que trabajaría es eso Hacer ese tiempo Y la caída Justo ahí De hecho incluso antes ¿No? Que fuese Y cuando ya te sale fluido Pues sí Por ejemplo Puedes cogerla en la cruza Mi, re, mi, re, re Do, re Y luego ya te coges la continuación ¿No? Luego haces Do Do Pues luego ya le incluyes El siguiente Corde De la Mi, re, mi, re, re, do, re, do, do, si, do Pero digamos Apoyándote Parándote En los tiempos fuertes Vale A ver Vale O que será Algo se toca Algo se tocando mal Ahora ¿No? Intenta añadirle El si Y llegar a ese ¿No? Eso Hasta el do Sin hacer el do y sol Simplemente do Ahí justo donde se te juntan Vale ¿Me dices? En el cambio de acorde Ah, vale Es decir Ahora estamos haciendo De la segunda página Medio compás ¿No? El último Pues hace eso mismo Y le añadimos El primer acorde De la tercera página Ah, vale Para Para eso Recolgado Porque ahora se queda Re, do, do, si Se queda ahí en el aire Vale Re, do, si, do Y así nos ha Vale Eso es lo que dices Que haga de seguido Eso Y así pues Y lo vas contextualizando ¿No? Hasta que te salga Seguido Vale Sigo con la siguiente Venga Seguimos un poquito más Y luego nos vamos A la otra Pues si quieres lo dejo aquí Porque esta parte del final Tampoco es que me salga Estupendamente bien Y prefiero entonces Darle más a este Dejarlo un poco más cerrado Vale Vale Pues si quieres Cambiamos Vale Aleluya Esta que también La he estado dando Vale Vale Esta No sé si te acordarás Que lo que hacía yo mal Era que siempre metía O sea, hacía la tejera Y siempre volvía al do Y era el si Eso es Un cuarto dedo Vale Entonces Bueno, voy a intentar ir despacito La primera vez Hace que no la toco Una semana Vale Vale Yo creo que eso No es despacito Es un rapidito No, o sea Yo creo que ibas un poco rápida Así Puede ser Puede ser Es que me emociona Y además esta Como la he metido ya a veces El pedal y todo Vale, espera Voy otra vez Un poco más tranquila Y luego ya se ha Sí Porque además Como vienes de la otra Hemos cambiado de compás Venga Voy más despacito Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto? ¿Lo cambiamos? ¿Y dónde creo que lo pusiera eso o otra cosa? Ahora lo vemos aquí desde el espacio. O sea, a ver, ahora es como que la he repasado, ¿eh? Vale. Que no está bien. Vale. No está mal. O sea, ya te sale más fluida. Esta izquierda. Y me sale más, ¿eh? Lo que pasa es que... La derecha, lo que sí que hay algunos ritmos, que no sé si lo haces expresamente así porque te suena más la canción, o es que lo haces sin querer. No lo sé. Pero lo sé porque me suena más la canción de... O sea, lo sé tocando como me suena a mí la canción esta que la he oído mil veces. Aleluya. Pero... Sí, es que al principio, digo, ahora no estoy segura si es que no es así o porque no me acuerdo bien, pero al principio se supone que el ritmo de la derecha es... Mi sol, 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 la, la, la... Mi sol, 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 la, la, la... Sol, la, 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 la... Sol, sol, fa, sol, sol... Y todavía haces como algo distinto. Sí, a eso lo estoy tocando distinto. No estoy haciendo... O sea, en el You Don't Really Care no estoy haciendo eso. No estoy haciendo... Perdón. La... Eso no estoy haciendo así, yo creo. Vamos a probar. O sea, vamos a... Muy despacito, hacerlo como supuestamente... Vamos a escucharla un momento, ¿vale? Y verificamos a ver qué ritmo hace. Porque si hace el tuyo, pues nada, lo cambiamos y ya está. Es que a veces en estos arreglos, pues pasa que eso, que a veces hay alguna cosilla que no está exacta. Entonces, a ver... Sí que lo hace como seguido. Es que... Vuelve a tocarlo como lo hacías tú. Vuelve a tocarlo un momento. ¿Empiezo desde la... Esta? ¿No? Desde... Perdón. ¿Desde ese? Sí, donde te voy a tocar. Espera. Yo lo tengo así. Vale, ahora sí que lo has tocado igual que pone ahí. No sé, es que había... Antes había alguna cosa que... No es ese, no es ese. Es otro, yo creo. Así es como otro coño. Ah, vale. Tú haces más larga. La, la, la. Tú haces en vez de corchea, corchea y negra con puntillo. Haces negra, la, corchea, la y negra con puntillo. Eso es lo que digamos. Pero si te fijas, yo creo que él lo hace más seguido. A ver. Que lo que pasa es que como tiene también la voz tan grave... ¿Es que hace secret core? Na, 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 na. ¿No? Sí, incluso lo hace como más seguido aún que esto. O sea, lo que haces como... Sí, pero lo que pasa es que para coincidir con la mano izquierda nos volveríamos un poco loca. Sí, aún más, vale. Sí, entonces lo hace como más seguido. Entonces aquí como que lo estamos haciendo más lento. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta o pues eso sí que lo hace así sí, esa lo hace como la cifra más largo aquí no hace you don't ring como hacía el secret code sino you don't really sí, eso sí lo está haciendo entonces así y yo no lo estoy haciendo bien bueno, pues vamos a intentar corregir eso, aunque no sea porque es que normalmente lo que pasa con estos arreglos es que para hacer exactamente el ritmo de la voz como que saben ritmos muy raros al final digamos que no está pensado para originalmente está pensado para cantarlo es como si por ejemplo con la voz te pones a cantar música instrumental pues siempre va a ser más difícil porque no está pensada para cantar entonces normalmente la voz salvo en lírico que hay muchos cambios, pero normalmente este tipo de música suele ser bastante notas repetidas todo así como más cerquita pero hay mucho ritmo muchas síncopas muchos contratiempos y cosas para que no sea un aburrimiento entonces el problema de eso las transcripciones que tienen pues como la de la que estábamos haciendo pues que a veces como que cuesta un poco acabar de ser ahí que suene perfecto como exactamente igual para hacerlo todo bueno entonces vamos a intentar hacerlo más fiel posible y vamos a intentar hacer este ritmo que pone aquí ¿vale? les voy a coger otra vez ahí donde empieza la melodía donde empieza la melodía ¿no? vale ya me sale diciendo no, aquí sería es como lo estoy tocando yo como me estás ayuendo ahí sería y te tiene que ir el tercer la con el fa no con el la con el fa no sí casi lo único que el último la nota sonado no es no 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 Me pone lo del baff, baffled king, vale. Re, 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 el segundo re es más, ahí se toca el re cuando lo ves, tiene que ir con el sol, ahí no, ahora sí, y este con la última. No, 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 ahora sí, y este con la última. No, no, ahora sí, y este con la última. No, no, ahora sí, y este con la última. No, no, ahora sí, y este con la última. Sí, sí, y este con la última. Ya más que nada para que nos sonara final, porque como estamos en do mayor, aquí nos ponía un la y entonces nos quedaba como interrumpido. No, 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 no. Me ha dicho también que es la de baffled king con el seramen. Y por ahí. Pero bueno, está bastante bien. Y lo que falta también, pues la izquierda que suena un poco más suave. Sí, a ver, luego esto va a tener... Sí, a ver, luego esto va a tener... Y lo que haremos de ver el próximo día para que quizás no quede así como tan... Eso, yo es lo que te voy a decir, que he practicado, ya me voy, pero mira... Y lo único que como ahora hemos cambiado un poco cosas del ritmo, pues háztelo despacito para ir verificando y luego ya le vuelves a ganar otra vez el tema. Vale, genial. Vale, pues entonces nos vemos el lunes que viene, ¿no? A la misma hora, esta semana que viene igual, ¿no? Muchas gracias.